No sabía que vendrías, Endeavor. Explícate, villanos. Escuche que tú mataste a Snatch. ¿Snatch? No me suena. ¿Por qué no olvidamos eso y hablamos ahora que tenemos la oportunidad? Endeavor, tú descansa. Yo me encargaré de esto. En una salas patéticas, yo lograré conseguir tiempo. Oye, tranquilo, pájaro. Solo vine por el Nomu que derrotaron, nada más. Es imposible que venza a los dos mejores héroes estando tan heridos. Vine saltando cuando vi esto. Eres de la Legión, ¿no? Te aplastaré. Justo cuando se ponía bueno. Fujiko, ahora... Nos volveremos a ver, número uno. Hablaremos en otra ocasión. Hasta entonces, será mejor que aguantes. ¡Ni se te ocurra morir, Enji Todoroki! ¡Pueden hablar ahora! No es lo mismo que lo que pasó en camino, ¿verdad? Al menos, parece que ya se terminó. No. Esto es solo el comienzo. No. Me falta algo muy complicado. ¡Gracias!